Soy estrella, sol y luna A la limón, mis ojos son dos ladrones A la limón, que roban los corazones A la limón, andamos con el cariño A la limón, jugando como los niños Me gusta mi gitano por lo que vale Y no porque su gente tenga caudales Que a gusto estoy moreno con tu persona Te voy a hacer de besos una corona A la limón, tomaras niño tu beira A la limón, veneno que tu madera A la limón, por culpa de mi cintura A la limón, tus males no tienen cura El querer que pega grito no es por eso más verdad Que más verdad El querer es más bonito, calladito y sin chistar A la limón, mis ojos son dos ladrones A la limón, que roban los corazones A la limón, andamos con el cariño A la limón, jugando como los niños Si dejas un momento, la vera mía Se queda mi persona sin alegría No sé lo que me pagas, amigo, que tengo Sin ti no sé mi vida, sigo yo valendo A la limón, tomaras niño tu beira A la limón, veneno que tu me diera A la limón, por culpa de mi cintura A la limón, tus males no tienen cura Yo contigo y tú conmigo Los dos juntos y amarrados Igual que el pan con el trigo A la limón, mis ojos son dos ladrones A la limón, que roban los corazones A la limón, andamos con el cariño A la limón, jugando como los niños A la limón, mis ojos son dos ladrones A la limón, que roban los corazones A la limón, andamos con el cariño A la limón, jugando como los niños A la limón, mis ojos son dos ladrones A la limón, que roban los corazones a la limón